Personal docente llevó a cabo en horas de la mañana una manifestación frente a la Alcaldía Distrital en el marco del Paro Nacional de Profesores por 24 horas. Al respecto habló Lai Morón, ella es la presidenta del Sindicato de Educadores de Santander. Principalmente hoy el Magisterio Colombiano está en un paro de 24 horas convocado por la FECODE por cuatro aspectos fundamentales. El primero, el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de salud. Segundo, que no siga ese proyecto de los bonos escolares que la senadora Paloma Valencia presentó al Congreso. ¿Por qué? Porque privatiza la educación. Es entregarle al servicio, del servicio público, los recursos del servicio público al sector privado. Tercero, prohibirnos o cohibirnos la protesta, la movilización, el paro y la huelga como nuestra herramienta principal para nuestra reivindicación de los derechos. Un proyecto que presentó la senadora Fernanda Cabal. Y cuarto, estamos aquí porque queremos también las reformas sociales del gobierno del cambio. También habló para la Cámara de las Noticias Omar Reyes, quien le recordó a los padres de familia por qué están los docentes en manifestación. Me quiero dirigir a los padres y madres de familia del por qué sus hijos e hijas no están en las aulas. Es un paro de 24 horas por la mala prestación del servicio de salud a los maestros y sus beneficiarios, por los proyectos de ley de los bonos escolares que privatizan la educación pública, de otro proyecto de ley que no nos permite protestar, presentado por el Partido Centro Democrático. También estamos aquí reclamando a la Figo Previsora y a la Secretaría de Educación que esa página o esa plataforma web de Humano en Línea sea más eficiente y más eficaz en cuanto a las prestaciones. Finalmente la personera del Colegio José Prudencio Padilla-Cas habló sobre la problemática que como estudiantes evidencian en la institución, principalmente mantenimiento a la infraestructura. Los estudiantes de la institución y representantes de las actividades y como personera estamos aquí en esta movilización porque estamos con los profesores y ellos con nosotros. Estamos nosotros aquí para mostrar a la gente y recibir la atención que merecemos sobre cómo estamos en nuestra institución y la manera en la que recibimos las clases que no es digna ni para ustedes ni para nosotros. Desde las noticias seguiremos pendientes al desarrollo de esta información y al retorno a clases de docentes y estudiantes del puerto petrolero.